En este vídeo, por cada parada que consiga hacer sin guantes, voy a abrir un sobre en el FC24. ¿Estás preparado para ver cómo te paro absolutamente todo sin guantes? La pregunta es, ¿estás tú preparado? Hace mucho frío, estás sin guantes y no te lo voy a poner nada fácil. ¡Mucha suerte y que gane el mejor! En el primer reto voy a decidir cómo tienes que chutar y en todo momento tienes que hacer lo que yo te diga. Perfecto, me parece bien. Recuerda, cada parada que haga es un sobre. Bueno, a ver cuántas paras. ¡Primer intento! ¡Atento, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! Pero antes de chutar, no os olvidéis que llegan las navidades y, por supuesto, el mejor regalo que podéis pedir es la camiseta del equipo más emico del mundo. La podéis personalizar con vuestro nombre y número favorito y lo único que tenéis que hacer para conseguirla es pulsar en el primer link de la descripción. Eso sí, daros prisa si no os queréis quedar sin regalo de Navidad porque se agotan súper rápido. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Primer intento! ¡Control y chute! ¡Ojo! La orientamos a la escuadra. ¡Ponamos! ¡Golazo el primero! ¡Empezamos bien! ¡Vamos! Literalmente, el tirador parece Messi. Aún así la he tocado con los dedos, no me ha hecho daño y la siguiente hay que pararla como sea. Segundo intento, estoy listo. No te la voy a poner nada fácil. ¡Siguiente intento! ¡Tres toques! ¡Ojo! La bajamos. ¡La paro! ¡Vamos! ¡Qué parada, tío! He intentado repetir como en la primera, pero bueno, es un paradón. Vale, pica un poco, chicos, pero conseguimos atraparla fácilmente. Y conseguimos el primer sobre. Calma, chicos. Vais a ver cómo me convierto en el mejor portero sin guantes. ¡La siguiente 100% la fallas! ¡Cuando quieras! ¡Primer toque! ¡Ojo! ¡No me lo creo, tío! ¡Qué blandito le he pegado! No sé por qué le pega así. Se me han cruzado dos cables y le he pegado al medio por la cara. Poco se habla, ¿eh? Hay cosas. Y todo esto sin guantes. Conseguimos otro sobre. ¡Cuando quieras! ¡Siguiente bola! ¡Ojito que se viene! ¡Uno contra uno! ¡Vamos! Vale, chicos. ¡Ale, Ter Stegen! ¡Ale, Ter Stegen! ¡Vamos! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, tío! Me intento engañar, pero no. Por hacer el tonto. Es demasiado alto y no se lo ha comido, pero bueno, nada mal. Y esto es lo que pasa si inventas en el fútbol. Hay que hacerlo fácil, chicos. El fútbol está inventado y conseguimos otro sobre. Me queda el último intento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Te voy a dar el balón. Sí. Y vas a tener que desplazar y chutar. Uf, me gusta, me gusta. Estoy listo. ¡Cuando quieras! ¡Vamos! ¡Desplazamos! ¡Ojo! ¡Qué mano! Acaba de meter. No me lo puedo creer. Pero este tío, ¿de dónde sale? ¿Del Barça B? No me lo creo, tío. ¡Qué parada! ¡Vaya mano! Conseguimos otro sobre. Y es que no para de buscar las escuadras. Hoy no va a ser nada fácil conseguir sobres. En el primer reto he conseguido cuatro sobres. La verdad que nada mal. Y ojito porque tenemos sobres muy tochos. Donde puede tocar un Messi súper, pero súper chetado. ¿Estás preparado para lo que va a salir hoy? Estoy más que preparado, pero ya sabéis, como siempre, lo primero hay que calentar la máquina. Porque si empiezas abriendo el más tocho es que no te va a tocar nada. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ojito, eh! Porque es que en estos sobres también pueden tocar cosas súper tochas. Vamos a ver. Primer sobrecito. ¿A quién tenemos? ¿De Portugal? ¿Qué es? ¿MD? ¿Ojito? ¡De la casa! ¿Quién es? ¡Dime quién es! ¡Otavio! Bueno, ya podría haber tocado Cristiano, tío, eh. Era el alpero, pero eso no me ha asustado. ¡Uff! ¡Qué locura! Siguiente sobrecito. Hoy la máquina está calentita desde el inicio, parece. ¡Ojito! ¿Uruguayo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Club Libertad. Carta tope. ¡Ojo! ¡Tentadores! ¡Silva! Bueno, nada mal. ¿Qué está pasando hoy, chavales? Y solo llevamos dos sobres. Atentos, eh. Bandera de Argentina. Se viene. Siguiente sobre, eh. Por favor. ¡Uy! ¿España? ¿MD? ¿No nos podemos quejar? ¡Uy! ¿Sabe quién es, no? No sé ni qué equipo es. ¿Ansu? ¡Luis Alberto! Chavales, por la cara. Ansu Fati. Se me ha ido la cabeza. Siguiente sobrecito. Queremos los de la Argentina, eh. Para celebrar las paraditas. Que estoy haciendo sin guantes. Que nada mal. Ojito. Argentina. Español otra vez. España. MD. ¿Del Barça? Del Atlético de Bilbao. Y aquí lo tenemos. ¡Ah! Y... Nico. Nico Williams. Buen jugador, eh. En el siguiente reto nos vamos a enfrentar en una asfalta. Ya en la primera ronda paso a tener cinco balones en horizontal. Solo te digo que yo no veo balones, veo sobres y pienso conseguirlos todos como sea. Muy atento porque no te lo voy a poner nada fácil. En el primer reto he ido a colocarla, hacerlo bonito, pero ahora ya voy a buscar el gol. ¡Uh! Parece que la cosa se pone seria. A mí me da igual cómo tires. Si flojito, si con todas tus fuerzas, yo las manos las voy a poner porque quiero conseguir sobres. Primera faltita. Atento que esta te va a picar. A ver si es verdad. Por lo menos entre los tres palos. Venga, va. Tres, dos, uno, ya. ¡Ah! Qué parada me ha hecho. Lo intento pegar fuerte, buscar el gol, pero me lo ha adivinado. ¡Cómo pica! Dios, es que no sabéis el frío que hace. Pero lo importante es que conseguimos el primer sobre. Y a ver si dejo la portería a cero. Sería demasiado épico. Siguiente faltita. Exactamente la paro. Tres, dos, uno, ya. ¡Ah! Otra parada, tío. He buscado la misma estrategia de antes, pero me la vuelvo a adivinar. ¡Dios! ¡Cómo ha dolido esa! ¡Puras bromas! Vale, estoy bien, estoy bien. Hay que seguir, chicos. Conseguimos otro sobre. Yo te lo he dicho. Voy a buscar el gol. Vamos con la siguiente falta. Ojito, eh. Se podría venir la tercera parada. Esto va adentro. ¡Vamos! Mira qué le he dicho. Pegadita al palo. Esta sí que ha asegurado. Y vamos. No sé qué ha pasado. Me iba a tirar a ese lado. De repente el balón ha ido al otro. Me ha engañado. Mis felicitaciones. Vamos a por la cuarta falta. Otra que va a ir dentro. Esta no va a ser gol. La paro. ¡Va, va, va! ¡Ojo! Me acaba de sacar. No me lo puedo creer, eh. Este tío a mí no me engaña. Este era portero. ¡Vaya mano! ¿Pero qué está pasando hoy? ¡Otro sobre más! Pura broma. Soy más bueno sin guantes que con guantes. Yo si fuera tú no me tiraría la mano porque esta va a ir a reventar, eh. ¡Espero no lesionarme! ¡Mano dura! ¡Vamos, va! ¡Va! No me lo puedo creer, tío. Le he pegado demasiado flojo. ¡Dios, chicos! ¡Vaya misil! Conseguimos pararlo. Se me están poniendo las manos súper rojas. Pero estoy bien, estoy bien. Conseguimos otro sobre más. En la primera ronda de este reto he conseguido cuatro sobres, poco se habla de las paradas que estoy haciendo. Así unos paradones. Y todo sin guantes. Antes de abrirlo no os olvidéis que queda muy poco para las navidades y por supuesto el mejor regalo que podéis pedir es la camiseta del equipo más épico del mundo que la puedes personalizar con vuestro nombre y número favorito y lo único que tenéis que hacer para conseguirla es pulsar en el primer link de la descripción. Eso sí, daros prisa si no os queréis quedar sin regalos de navidad porque se agota súper rápido. Estábamos tan emocionados por conseguir a Messi redactivo que lo único que grabamos fue nuestras bonitas caras. Pero bueno, esto es lo que nos tocó. La primera carta fue José Fonté, portugués y con buena barba. La verdad que nada mal. Luego nos salió Pensi, que la verdad que no sabíamos ni en qué equipo jugaba. Y para terminar, Pope, buen portero, pero bueno, no mejor que yo. Y por último, Dani Olmo, buen jugador que se va para la plantilla. Muy pero aquí muy atentos porque la segunda ronda va a ser lo mismo pero esta vez con palones en vertical y pueden ser o cinco goles tuyos o cinco para mías y cinco sobres. Yo voy a ir con todo y espero que estén listos. Estoy más que preparado. Primera falta en vertical. Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos! Pegadita al palo, el sitio que a mí me gusta y para adentro. Literalmente eso es imparable. Vaya ajustada. Felicidades, tirador. Esta también va a ser gol. ¡Vamos! A ver si en verdad, cuando quieras. ¡No! ¡Uy! Pensaba que había entrado con el rebote. ¡Qué pena, tío! Pero nada mal, nada mal. Me gusta. ¡No me lo puedo creer! ¡Vaya caída! Me ha dado en la espalda y ha salido fuera. Está buscando ajustarla al máximo para marcar goles. Pero no se lo voy a poner fácil. Conseguimos el sobrecito. Bueno, no vamos nada mal. Esta tiene que ir dentro. Espero que estén listos. ¡Mucha suerte! ¡Qué mano me ha sacado! Iba perfecta, tío. Iba a la escuadra. Pero bueno, es un paradón. ¡Vaya mano! ¡No me lo puedo creer! ¡Hasta por la escuadra se la pongo sin guantes! Fuera bromas. Que me fichan un equipo ya. ¡Portero sin guantes! Cada vez estamos más lejos. Es más difícil. Pero bueno, yo voy a intentar ponérselo más complicado todavía. Cuarta falta, ¿eh? Poco se habla. ¡Dale! ¡Qué parada! Iba fuerte. Iba al sitio que a mí me gusta. Pero me ha hecho un paradón. Cada vez me duele más y más. Pero no me puedo rendir hasta el final. Tengo que conseguir los máximos sobres posibles. Y otro más para el bolsillo. Vamos con la última. Y esta tiene que ser gol 100%. Te recuerdo que solo llevas un gol, ¿eh? Te la paro. ¡Ojo! No puedo parar, tío. Yo me voy a coger y me voy a ir a mi casa porque me parece increíble, tío. ¡Vaya atrapada, chicos! Y con esta parada conseguimos otro sobre más. En la segunda ronda he conseguido otros cuatro sobres. De verdad que no sé qué me está pasando hoy, pero estoy en mi prime y parando sin guantes. Me lo estás poniendo muy complicado, ¿eh? La magia de parar sin guantes. Muy pero que muy atentos porque a partir de ahora cada sobre que habrá va a ser mejor que el anterior hasta llegar al sobre más de 8 de 3.000 FIFA Points que tengo muchísimo high. Rápidamente abrimos este de 150 para quitárnoslo de encima, pero aún así... ¡Ojo, eh! ¿Italiano? ¿MD? ¿De qué equipo? ¿Qué equipo es este? La verdad que no lo sé. Porcelone para la plantilla y rápidamente lo quitamos de encima. Subimos un poquito el nivel y ahora vamos con este sobre de 200 FIFA Points. Nuevo, radiactivo. ¡Atentos, eh! ¡Tres, dos, uno! ¡Ojo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dámelo! ¡Cuidado, peor, por favor! ¡Uh! ¡De legal, defensa! ¡De legal! ¿A quién tenemos por aquí? Nada mal. ¡Coulibaly! Nada mal. Bueno, en verdad nada mal, ¿eh? Pensaba que era peor. Seguimos subiendo el nivel y ahora vamos con este de 500 FIFA Points. ¿Lo más tocho que voy a tocar aquí qué es? Lo que quieras. El Messi radiactivo. ¡Uy, uy, uy! El Messi radiactivo, ¿cómo me rentaría? ¡Ojito! ¡Por favor! ¡Argentino! ¡Alemán! ¡MCO! ¿De qué equipo? ¡Del Bayern! ¿Ahí lo llevas? ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Eh! ¡Mule! ¡Ojo! Este tío sigue jugando al fútbol. ¿Cuántos años tiene ya? Por lo menos 45. Seguimos subiendo el nivel y atentos porque ahora se viene sobre de 1000 FIFA Points. Esto ya es mucho más serio, ¿eh? Pero esto ya es otra cosa. Vamos a ver, confío en este sobre del tirón, chavales. Las cosas hay que hacer sin pensarlas, para que toque lo mejor. ¿Vamos? ¿Vamos? Madre mía, que acaba de tocar por Dios. De ahí arriba. ¡Ojo, en verdad! ¡Mare! ¡Mare! Nada mal, ¿no? Y ahí está el tío, con el baile, ¿eh? Bueno, bueno. Con el baile y todo. ¡Ojo, ha caído detrás de mío! ¡Casi mío! ¡Quintiago! ¡Pero no me lo puedo creer! ¡Ni creen ronando, ronando! ¡No me lo puedo creer! ¡Nooo! ¡Pero qué es esto! ¡Nooo! ¡Ronaldo! ¡Qué pasada! ¡Roto! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creía detrás de tu tío! ¡Ronaldo! ¡Vamos! ¡Ronaldo de mi vida! ¡Suuuuuuu! ¡Para la plantilla, chavales! ¡Vaya sorpresa! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué pasada! ¡Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo de mi vida! ¡Hostia! ¡Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! ¡Qué locura, tío! En el siguiente reto nos vamos a enfrentar en unos penaltis y si te digo la verdad, tengo bastante miedo porque son los tiros más cercanos y encima voy sin guantes, espero no lesionarme y ya sabes que la parada es otro sobre más. Bueno, voy a intentarnos ser malo y tirar a segura. Colocadita. ¡Mucha suerte! Primer penalti. Árbitro, la señal. ¡No! ¡Vamos! Primero a mi lado de confianza y vamos a marcar los dos que nos quedan. Pensaba que le adivinaba al lado, pero no. Encima me la ha puesto súper ajustada. Ya sabes que los penaltis es cuestión de suerte, así que voy a hacer lo que pueda. Vamos a por el segundo. ¿Estás preparado, portero? Estoy preparado. ¡Árbitro, la señal! ¡Vamos! Imparable y vamos a por el tercero. 3 de 3. No me lo puedo creer. Pensaba que cambiaría de lado y me ha vuelto a marcar por el mismo lado. La última hay que pararla. Último penalti. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me la he adivinado, tío. Voy a reírme un poquito de Lalo Panenka, pero bueno, me la he adivinado. Conseguimos parar el último penalti y por lo menos nos llevamos un sobre. En el último reto, tan solo he conseguido un sobre, pero no va a ser un sobre cualquiera. Va a ser este pedazo de sobre radiactivo de 3.000 Fea Points valorado en 30 euros y a ver lo que toca. Antes hemos sacado a Cristiano, pero necesito algo muchísimo, tío. Messi, Messi radiactivo. Sería increíble. Tengo muchísimo hype. Venimos de un sobrazo, pero es que este sobre es que lo va a superar. O sea, es que es increíble. Estamos listos. Estamos preparados. Espero que vosotros también. De verdad, no os olvidéis de reventar el botón de likes, suscribiros para que abramos más sobres en FC24. Y ahora sí. 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos, eh! ¡Dámelo, Morfa! ¡Dámelo, dámelo, argentino! ¡Argentino, por favor! ¿Alemán? ¡Portero! En pelga es Courtois. ¡De Real Madrid, Courtois! ¡Vaya locura! ¡Courtois, ahí lo tenemos! ¡Tiene algo detrás! ¡Vaya pedazo de carta, Courtois! A ver, detrás. ¿Tiene algo? ¡Dime que sale Messi! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh, Hansen! ¡De 91! ¡Hansen! ¡Dónde! ¡Hansen! ¡Hansen! ¡Oh! ¡Qué locura, chavales! ¡Lo que está pasando en este vídeo! ¡Hansen! ¡Cartaza, eh! ¡Vaya opening que hemos hecho en este vídeo! Nos ha tocado Cristiano, nos ha tocado Courtois y también Hansen. Hoy nos vamos por lo alto. Y no os olvidéis que las navidades llegan muy pronto. Y por supuesto, el mejor regalo que podéis pedir es la camiseta del equipo más épico del mundo. Que la podéis personalizar con vuestro nombre y número favorito. Y lo único que tenéis que hacer para conseguirla es pulsar en el primer link de la descripción. Pero eso sí, tenéis que ser muy rápidos si no os queréis quedar sin regalo de Navidad porque se agotan súper rápido. ¡Suscríbete al canal!